Y ella lo mata, señores, suena el gusano, dice... Vamos a ver... ¡Borrisas! Ahí... Ahora les voy a enseñar cómo ella mata el gusano, se levantan las manos haciendo un movimiento sensual. Ahí... Ahora les voy a enseñar cómo ella mata el gusano, ella levanta las manos haciendo un movimiento sensual. ¿Y cómo se mata el gusano? Ella se mata así, 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 así. ¡Muele gusano, muere! 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 ¡Muele gusano! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Un aplauso para la muchacha! ¡Muchacha! ¿Qué dice el público? ¡Se lo ganó! Bueno, de parte de la Sonora Carnavalera, te damos este estímulo, gracias por tu apoyo. Gracias a nuestro amigo Juancito, también, patrocinio de esta hermosa gorra. Muchas gracias a nuestra amiga Tati. ¡Seguimos bailando y gozando rica cumbia!